Buenas tardes. Primero de todo, le voy a agradecer a todos los periodistas que tenemos, a todos los medios, por haberse llegado hasta acá a la institución. El motivo de la invitación es hacer una conferencia de prensa para un balance del 2022. Realmente, siempre consideramos que son positivos los balances, porque después de haber pasado una pandemia difícil, que a la institución, siempre lo venimos diciendo, que a la institución se le complicó. ¿Por qué? Porque uno no podía hacer los eventos que uno hace para poder recaudar y hubo que seguir trabajando las 24 horas, los 365 días del año. El cuerpo activo estuvo al pie del cañón, así que quiere decir que eso nos demandó un gasto bastante importante. Y bueno, este año, que fue más liberado, el 2022, perdón, tuvimos la posibilidad de hacer varios eventos para poder recaudar el dinero que necesita la institución para poder funcionar. Estamos acá con Fabián, que él va a hacer la parte de un poco de comentario de las salidas que tuvimos un poco de los movimientos, del equipamiento que se compró. Y bueno, yo voy a ir a hacer la parte, digamos, económica de la institución. Nosotros hemos participado en varias actividades, o se han hecho varios eventos, que si yo, ustedes saben, ustedes lo han visto durante el 2022, la venta de la apoyada, la venta de Fajores. Hemos participado en distintos eventos, Matilde, Robert Fert, Matilde, hemos participado en GES, desde los 150 años, hemos participado con una unidad en el desfile, hemos estado en el día que se hizo, el mediodía que se hizo el evento, con una unidad. Hemos participado en el sur, hemos participado también acá en el centro, en la San Carlos Font, hemos participado en muchas actividades que eso nos ha dado un ingreso de dinero bastante importante. Si analizamos un poco los gastos que hemos tenido, no los gastos del funcionamiento de la institución, porque sabemos que son cuestiosos, porque es mucho para mantener el movimiento de esta institución, sin hablar del servicio ambulancia, que es algo que es un tema aparte, no lo vamos a tocar, porque el servicio ambulancia es algo que es un capítulo para hacer el sur. Pero bueno, las instituciones, sí, el cuerpo activo, para mantener toda la unidad del cuerpo activo, y para mantener el edificio en sí, bueno, por suerte, durante todo este año, el año 2022, se ha recaudado ese dinero para poder seguir adelante. Realmente, lo que es equipamiento, que Fabián después va a dar un detalle, se han gastado más de dos millones y medio, equipamiento para el cuerpo activo, que veníamos de un proceso medio que no se había invertido, por los distintos motivos que ya mencioné. Y también se ha hecho una inversión importante en elementos para el edificio nuevo, todo lo que es silorazo, todo lo que es gas, agua, cloaca, piso, no se sigue, o sea, hemos comprado todos los materiales para después empezar con la mano de obra. Por eso estamos hablando también de casi dos millones y medio de inversión, que ya lo tenemos comprado para en el momento que podamos juntar dinero para la mano de obra e ir haciéndolo. La idea es, en este 2023, poder tratar de terminar por lo menos la parte de abajo. Todos sabemos la economía de este país, hoy poder hacer algo en un edificio es muy costoso. También hemos participado, que me estaba olvidando, en la exposición rural, con un stand donde el cuerpo activo armó toda la parte, digamos, de equipamiento, con una parte de equipamiento para que la comunidad vea lo que tiene bomberos. Así que, bueno, hemos estado bastante a full este año. Yo les decía, la despedida de año, por ahí cuando estuvimos en Carlos Sur, haciendo la despedida de año con toda la familia y todo eso, yo les decía, agradecía, primero de todo, a todos los bomberos, y agradecía a todos, digamos, los familiares que nos ayudan a cada evento. Hemos hecho cinco cenas, que también tengo que agradecer a don Benacio, que nos ha dado la posibilidad de hacer en conjunto las cenas con ellos, y hemos hecho cinco cenas, nos fueron cometidos mucha gente, y eso, bueno, también dio la posibilidad de que haya un ingreso de divisa importante para hacer todo lo que venimos haciendo. Sabían un poco de las estadísticas, un poco de los materiales. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. También, como lo decía Daniel, tuvimos un año 2022 muy activo, como generalmente siempre veníamos acostumbrados, previo a la pandemia, así ha realizado. Y bueno, dentro de las actividades del cuerpo activo, dentro de las actividades específicas del cuerpo activo, si bien el cuerpo activo participa siempre activamente en todas las cuestiones benéficas de recaudación, de beneficios, en las cenas, en los eventos, colaborando siempre, la función específica del cuerpo activo es la de actuar en los siniestros, en los servicios de siniestros, digamos, ¿no? En la cuestión habitual de incendio y accidentología, que bueno, aquí en San Carlos cubre bomberos voluntarios. En el año 2022, más de 200 salidas a siniestros, ¿sí? Generales, en las cuales podemos decir con seguridad que más del 50% fueron de accidentología, tanto local como fuera de la localidad. Dentro de estas más de 200 salidas, obviamente hay una diversidad en lo que son incendios rurales, un gran porcentaje, accidentes locales, un gran porcentaje, y luego incendios estructurales, incendios de domicilio, fábricas, bueno, los que ya hemos visto y conocido durante todo el año, ¿no? Hubo algunos importantes, como fue el Corralón Municipal, que es uno de los incendios más importantes que tuvimos durante el año 2022, pero luego hubo muchos principios de incendios, ¿sí? En domicilio, en vehículos, en los cuales se han resuelto la situación, digamos, más fácilmente. Dentro, bueno, de esta actividad, nuestra actividad fundamental es la de los servicios y también se han podido cubrir, tenemos que decir que, bueno, gracias a la participación de todos los bomberos y su dedicación, esfuerzo y su capacitación, se han podido cubrir todos estos siniestros sin tener que lamentar heridos, víctimas, dentro del plantel de cuerpo activo. Además, en la participación activa también, en lo que son las capacitaciones, las capacitaciones, obviamente, internas, que durante el año hemos realizado más de 30 capacitaciones internas, también capacitaciones externas, donde nosotros mismos también nos formamos fuera de nuestra institución, a nivel regional, a nivel provincial o a nivel nacional, donde se concurre a diferentes capacitaciones en otras provincias o dentro de la misma provincia, organizada por otras instituciones, o la Federación Santa Fe Sina de Bomberos, que es la que mayor nos provee cantidad de capacitaciones a todas las instituciones de la provincia de Santa Fe. En cuanto a nuestra labor de capacitación hacia la comunidad, hemos realizado durante el año varias capacitaciones abiertas de RCP y de primeros auxilios. Hemos también trabajado y colaborado con diversas instituciones educativas en lo que es la organización y el asesoramiento para la formación de los planes de evacuación. Hemos participado en simulacros con algunas de ellas, también con algunas empresas locales. Hemos participado en simulacros de principio de incendio y evacuación conjunto con instituciones educativas. Bueno, recientemente fue lo de Jardín 285 y la empresa RACICH Maderas, donde fue en el mes de noviembre, que se hizo en honor al Día de la Protección Civil, esa simulación. Y bueno, durante todo el año innumerable cantidad de participación. También hemos capacitado a empresas, a los particulares, que nos solicitan muchas veces capacitaciones específicas, que no son, digamos, de RCP o de otras cuestiones. Y también lo hemos venido pensando y eso también, obviamente, gracias al esfuerzo del voluntariado. Porque todo esto, si bien a veces en ciertas cuestiones se solicita o se pide una contraprestación para cuando son entidades privadas o empresas, todo ese beneficio se vuelca hacia la institución para la recompra o la fomentación de la capacitación. En equipo para capacitarnos, en torso para el DST o en otros equipos que nosotros necesitemos para aumentar las capacitaciones. Bueno, como comentaba Daniel anteriormente, la cantidad de equipos que hemos incorporado en el año 2022, hemos incorporado nuevos equipos de respiración autónomos con sus respectivos cilindros, equipos de rescate, herramientas para rescate vigilar, dentro de las cuales hay kits completos de herramientas para cubre volantes y protectores de airbag, kits de elementos de rescate como son cuerdas, cordines, moquetones, pochos, lo que es rescate de altura, digamos, donde nosotros armamos kits para montar sobre nuestras unidades y ya tener un kit preparado para una eventual emergencia y no tener que solicitar el kit al cartel porque no estaba específico en una unidad. Entonces, tenemos en la mayor cantidad de kits en diferentes unidades, en los camiones de rescate y también sobre las ambulancias. Bueno, y además, obviamente, equipos para incendios, lanzas, mangueras, reposición de equipos, reposición de equipos de protección personal para los bomberos, guantes, cascos y así una lista de elementos que año a año se tienen que ir renovando porque, como toda cosa material, por ahí tiene su desgaste o pierde la fecha de vencimiento, nuestros equipos tienen fecha de vencimiento, lamentablemente y los tenemos que renovar. Aún así, cuando uno los ve a la vista que están en buenas condiciones, tienen una fecha de vencimiento. y los tenemos que ir renovando. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos y esperamos que este año también poder fortalecer y organizar lo mejor y poder brindar aún más servicios o capacitaciones y todo lo que veníamos haciendo hacia la comunidad poder fomentarlo y hacerlo un poco más amplio. Con respecto, bueno, primero de todo, le hice un detalle del equipamiento que nos habíamos mostrado cuando llegó en junio. Le habíamos mostrado tenemos que decir que tenemos que agradecer a las comunidades en las cuales nosotros cumplimos porque todo lo que se compró es gracias a las comunidades, a los gobiernos municipales o a los gobiernos comunales que nos ayudan en su momento para poder comprar este equipamiento. Hemos tenido varias colaboraciones de algunos diputados y algunos senadores, ¿no es cierto?, que nos han ayudado también para el año pasado y nos vamos a invitar que sigan ayudándonos porque es una necesidad que Bomberos sigan teniendo la colaboración de afuera para poder seguir avanzando. Y bueno, y agradecer a la comunidad. Y bueno, ya tenemos planteado porque realmente Bomberos no puede parar porque vos tenés que seguir dando el servicio. Entonces, por ahí ya tenemos planteado algunos objetivos para el 2023. Estamos a 12 días del año, pero uno se sigue juntando para ver cómo podés afrontar la situación. Así que bueno, a partir de mazo vamos a tener una campaña de socios. Volvemos al hecho de seguir haciendo socios dentro de las cinco localidades. Va a venir una empresa que se dedica a eso. Entonces vamos a recorrer todo San Cabo haciendo una campaña de socios para tratar de llegar a más gente posible. aparte de la campaña del socios, bueno, el binguito solidario seguimos haciendo todos los miércoles con muy buen éxito y bueno, seguimos pediendo o le seguimos pidiendo a la gente que crea a nosotros. Hoy está el pozo en 140.000 pesos, o sea que la semana que viene, el miércoles que viene vamos a tener 175.000 pesos casi de premio. El bono contribución va a salir un poquito más tarde, siempre salió en marzo, va a salir en mayo, junio, porque largamos primero la campaña de socios y también vamos a alargar el área protegida que va a ser para las empresas, que va a ser un área que vos le das una protección con el servicio de ambulancia a las empresas. Realmente nosotros toda la vida lo estuvimos dando, pero bueno, le vamos a dar una estructura al área protegida, se va a llamar así, y va a tener una estructura para poder brindar un mejor servicio a las empresas como cada vez tenemos más pymes o pequeñas empresas o empresas grandes, hay que dar un servicio más completo. Ahí se las va a convocar a las empresas para saber cuáles quieran tener la área protegida. Empresas grandes, pequeñas empresas y comercios grandes, eso lo vamos a ir visitando nosotros, la gente del cuerpo, perdón, la gente de comisión directiva, a veces me traicionan y sigo saliendo con el cuerpo al fuego, no, la gente de comisión directiva nos vamos a encargar de llegar a todas las empresas y bueno, es una inquietud que hace tiempo que la veníamos teniendo para armarlo, pero bueno, ahora este año 2023 la pensamos lanzar. Y bueno, eso es un poco todo el paneo general que tenemos del 2022 para este 2023. Vamos a seguir con las cenas, vamos a seguir con todos los eventos, ya tenemos el San Cabo Fod, el once y tenemos los corzos, espero que nos acompañe el clima, pero para nosotros eso es muy importante porque son unos buenos ingresos de dinero. Por ahí uno dice siempre se habla de dinero y acá no hay otra. Acá si querés que funcione el cuartel las 24 horas del día, necesitas divisas para poder moverlo. Bueno, este cuartel fue uno de los pocos que nunca cerró sus puertas, hubo cuarteles de bomberos que en épocas complicadas y demás han tenido horarios y lo han hecho por guardia, que es lo que ha sido acá, no ha sucedido nunca. Y es más, no terminó la pandemia porque sí, hace un rato lo hablábamos, la pandemia no terminó, hoy los chicos tienen que salir a la emergencia, no a la emergencia, sino a los traslados de personas con COVID, con los guantes, todos los insumos que llevan y realmente esos insumos salen de la institución, tienen un costo. Pero bueno, vuelvo a insistir, primero agradezco al cuerpo activo y a mis pares de la comisión directiva que han logrado que el año 2022 sea muy positivo y que el 2023 estoy seguro que pueda ser igual, agradecer a todas las comunidades que participan y nos ayudan, agradecer a los, digamos, gobiernos que tenemos, tanto comunales como municipales, que también nos ayudan y bueno, nosotros estamos a disposición, así que cualquier cosa. En cuanto al edilicio o equipamiento, ¿cuál es el próximo objetivo, lo que más le gustaría poder obtener este año? Bueno, el equipamiento, el cuerpo activo, como decimos, nosotros seguimos trabajando pero el cuerpo activo nos tiene que pasar un listado de materiales, nosotros recibimos un subsidio nacional todos los años, lógicamente, que generalmente viene en marzo, mayo, junio, no tiene una fecha justa, pero nosotros tenemos un porcentaje para el cuerpo activo y un porcentaje para la parte de edilicia. Por eso decíamos que bueno, hoy se compró, en estos últimos meses se vino comprando todo el material que necesitaban para seguir la parte de edilicia, ahora necesitamos juntar el dinero para la mano de obra. Entonces, de ese presupuesto que estamos haciendo o de ese subsidio que va a llegar, una parte va a ir para, digamos, la parte de edilicia. En realidad, grandes compras no hay proyectadas por el momento, pero, no quiere decir que los costos de mantenimiento del equipamiento son puenteosos. Tenemos proyectos, digamos, ¿no? son proyectos y como lo comentaba Daniel, en cuanto a la parte de edilicia hay una necesidad desde hace mucho tiempo poder concretar y finalizar la parte de los vestuarios nuevos para varones, porque las chicas tenemos ya sus vestuarios ya acondicionados hace un tiempo y como la cantidad de personal femenino se ha incrementado pero no un gran volumen, siguen estando cómodos en ese vestuario y todavía se puede sustentar. El vestuario de varones hace más de 20 años que venimos con una necesidad de espacio, de comodidad, de poder tener las cosas más ordenadas. Eso es una necesidad prioritaria y, bueno, luego también tenemos otras necesidades también en las cuales los equipamientos personales, la protección del bombero a la cual le damos mucho hincapié y en lo cual tenemos que renovar equipos y comprar equipos nuevos para los bomberos nuevos que se van incorporando que, si Dios quiere, el año 2015 2024 vamos a tener tres bomberos nuevos incorporados que hoy son aspirantes que van a cruzar este próximo año la carrera de bomberos y recibidos ya para el 2024 van a incorporarse a la fuerza pudiendo salir a la emergencia. Hoy están incorporados en todas las actividades de la institución pero no pueden ellos concurrir a la emergencia por la condición que no les permite digamos legal de no ser bomberos recibidos. y bueno también tenemos muchos más proyectos tenemos proyectos de cambio de camiones cisternas de tener un mejor camión tenemos muchos proyectos pero bueno son todos proyectos y como decía Daniel tenemos que ir avanzando poco a poco y estableciendo el orden de las prioridades y bueno en estos meses ahora estivales como decían no paramos nosotros seguimos trabajando el grupo de oficiales y de bomberos digamos la conducción estamos planteando organizamos el trabajo planteando necesidades armando listados haciendo relevamientos inventarios para poder tener ordenados y saber cuáles son nuestras necesidades y darle el orden de prioridad que merecen esas necesidades y no equivocamos a la hora de luego solicitar las inversiones o las compras de los equipos y no comprar elementos que no son altamente prioritarios y luego nos encontramos que el bombero a lo mejor está sin guantes o con las botas rotas saliendo a la emergencia por eso tenemos un ordenamiento interno que nosotros estamos realizando en estos meses para en marzo poder arrancar ya ordenado y con el planteo de necesidades bien específicos para ver cómo progresamos en el año y también después si tenemos imprevistos se rompe una unidad pasa algo y bueno hay que ver si no está el recurso cómo se consigue para poder sustentar y sostener eso porque como decía bien Daniel no se puede parar la unidad tiene que estar lista todos los días para poder salir todos los días hoy nosotros si tendríamos una unidad menos que de hecho hoy tenemos una parcialmente parada por una reparación en unos controles que es el camión cisterna que va a estar por unos días digamos fuera del servicio nos complica porque más en esta época de sequía se nos para una ambulancia se nos para un camión de rescate y nos complica todas las unidades están funcionales y deben estar funcionales todos los días porque cada una tiene su especificidad para el tipo de emergencia y no podemos dar el lujo de no contar con alguna de ellas por mucho tiempo así que bueno es importante mantener todo funcionando a ejemplo doy ejemplo para no ser tan largo se compraron en los últimos 3 o 4 meses si hablamos 2 cubiertas para 2 cubiertas tenemos 4 camiones se compraron 2 cubiertas salieron 240 mil se compraron 2 cubiertas para un recambio de ambulancia y salieron 300 mil pesos porque digo esto las cubiertas nosotros las vamos a poner a la ambulancia la mejor cubierta que viene en el país no es cierto no vamos a hablar de marca pero la mejor cubierta en el país y hoy la mejor cubierta sale 138 mil pesos cada uno y las cubiertas nunca 3 o 4 veces según los cuidados dicen 6 meses 1 año también hay que cambiar si vos querés dar un buen servicio y que la persona que salga manejando que es nuestro capital principal que es el bombero voluntario esté cuidado vos tenés que poner elementos adecuados para eso es simple nosotros el principal capital es el bombero entonces nosotros tenemos que cuidar primero eso pero por eso quería hacer un ejemplo de que cuando te diste cuenta sin ser imprevisto porque vos sabés que una cubierta se gasta o un par de o cuatro baterías de un cañón que salen 240 mil pesos cuando tenés que cambiarlo tenés que tener la plata por ejemplo por ejemplo antes hablabas de elementos con fecha de vencimiento y que están en buenas condiciones pero tienen fecha de vencimiento ¿cuáles son? todos los elementos que nosotros usamos de protección personal los trajes culturales la ropa los guantes los cascos los equipos los equipos de protección de respiración todos esos elementos tienen una vida útil y obviamente de acuerdo a como uno lo use de acuerdo a como uno lo use va a durar más o a durar menos y a lo mejor tenemos equipos de protección personal trajes que están a la vista en buenas condiciones pero la tela se va degradando por lavado por las cuestiones y no protege de la misma manera que cuando es nuevo y todos esos equipos por ejemplo equipos de protección de ropa de incendio para incendio cultural tienen una vida útil de 20 años fabricante dice que garantiza que por 20 años el equipo va a brindar la seguridad no quiere decir que no lo podamos seguir usando lo podemos seguir usando pero no hay más garantía de que te va a brindar la protección que te brindaba cuando estaba en óptimas condiciones por eso no tratamos de dejar que se nos brindan los equipos por ejemplo un ejemplo que no mencioné antes con los equipos que se compraron dos arneses de rescate los arneses de rescate que tenemos los miramos los arnesamos los estudiamos están impolitos impecables nuevos 20 años de bebé útil cumplida que tenemos que hacer o enviar a un laboratorio a ensayarlos lo cual es costosísimo comparado a comprar un equipo nuevo que terminamos haciendo compramos un equipo nuevo y ese arnes lo dejamos para seguir usándolo pero en otra función no lo usamos más en rescate de altura lo usamos en entrenamientos para los rescates de animales o situaciones donde no implique que la seguridad del bombero va a estar en riesgo no podemos poner por algo tiene la fecha de vencimiento no podemos poner en riesgo la vida o la identidad de un bombero por un equipo vencido aún así sabiendo que está en buenas condiciones no lo podemos garantizar si no hacemos el ensayo o el análisis que tiene que tener no lo podemos garantizar entonces eso se tiene que renovar sí o sí y lamentablemente son equipos muy costosos mil 100 dólares todo en dólares y todo tiene que ir así y bueno cuando llega el momento donde por ejemplo nosotros tenemos los equipos de protección de los trajes culturales que gracias a Dios hace 10 años o 15 años pudimos comprar 40 equipos ahora llega en los vencimientos no vamos a poder volver a cambiar 40 todos juntos ahora tenemos que ir viendo dando la prioridad a la gente que más sale a la gente que más interviene y todo y ir haciendo la renovación parcial año a año dos equipos cuatro equipos de acuerdo a las necesidades que tengamos y esos subsidios que ustedes reciben como que mencionaban nacional ¿se van incrementando digamos año a año? no lamentablemente no no a la realidad a la inflación seguro que no pero digo se va incrementando algo digamos en función a lo que cuestan los equipos en realidad eso el subsidio nacional es una ley ¿no es cierto? una ley que saca de un porcentaje de los seguros ¿no es cierto? de las compañías de seguro va para bomberos nosotros en el 2017 se compraban con el subsidio se compraban unas camionetas cero kilómetros o dos camionetas que ustedes verán está hámaros quiere decir que en ese momento hoy son 10 o 11 millones de pesos y el año pasado llegaron 3 millones de 200 los seguros siguieron aumentando yo lo dije el otro día cuando salió este señor ¿no es cierto? este viceministro a hablar y a cuestionar qué hacían los bomberos con el dinero yo lo dije en algunas que hablé lo dije nosotros también podríamos cuestionar a los gobiernos porque si nosotros hace 5 años cobrábamos el valor de 2 vehículos 0 kilómetros ¿cómo puede ser que hoy no compremos ni siquiera cuando se puede cubierta? hay algo raro entre medio los seguros siguieron aumentando el que tiene un auto tú sabes que el seguro te sigue aumentando normalmente entonces vos decís ¿dónde queda todo ese dinero que supuestamente nos tendría que llegar a comer? pero estos señores que hablan adelante de una cámara y le dan un micrófono salen a cuestionar qué hacen los bomberos si vos analizás yo lo dije nosotros cobramos 3 millones 200 si vos lo prorrateás en los 12 meses del año cobrás 270 mil pesos o sea que con eso compramos las dos cubiertas del camino con un mes compraste las dos cubiertas del camino que los otros no se mantienen esa es la realidad que a veces no ven los políticos de turno más de todo a nivel nacional y a nivel provincial porque a nivel provincial lamentablemente somos ignorados lamentablemente entonces esa es la realidad porque nosotros en bomberos voluntarios Fabián trabaja tanto en federación todo eso yo trabajo también estoy en la comisión de la federación entonces uno está al orden del día lo que es todos los cuarteles entonces vos decís a ver ¿cómo puedes mantener si vos el 90% de las salidas de la provincia y de la nación las cubres de bomberos voluntarios y a veces seguimos siendo ignorados gracias a todos los